Muchachos Un caso que me pasó Que fui a caleta a bañarme Y una cosa me mordió Salí corriendo gritando Me persigo un tiburón Que venga no salva vidas Y que traiga un arpón Una chica me miraba Diciendo que era un montón Mirad lo que trae pegado El cangrejo cordelón Que risa, que risa Muchachos de pachangón Mirad lo que trae pegado El cangrejo cordelón Que risa, que risa Muchachos de pachangón La cosa que me mordió Fue el cangrejo cordelón Muchachos voy a contarles Un caso que me pasó Que fui a caleta a bañarme Y una cosa me mordió Muchachos voy a contarles Un caso que me pasó Que fui a caleta a bañarme Y una cosa me mordió Salí corriendo gritando Me persigo un tiburón Que venga no salva vidas Y que traiga un arpón Una chica me miraba Diciendo que era un montón Mirad lo que trae pegado El cangrejo cordelón Que risa, que risa Muchachos de pachangón Mirad lo que trae pegado El cangrejo cordelón Que risa, que risa Muchachos de pachangón La cosa que me mordió Fue el cangrejo cordelón La cosa que me mordió